hi guys this is ever for ever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo ever for ever hey guys this is ever for ever otro vídeo más hoy nos encontramos en la costa del sol nos encontramos en mi costa vida que está ubicado en el corredor de la costa del sol el boulevard aproximada de san marcelino que es por aproximadamente por allá a unos 300 400 metros usted puede encontrar este bello hotel restaurante mi costa vida y esta es la entrada principal señores verdad y vamos a ingresar un bello restaurante cinco estrellas con parqueo privado mucha seguridad la atención es excelente se lo puedo decir de antemano muy bonita la atención es un hotel restaurante bello andamos aquí con mi gran amigo nicoya salsero que nos ha venido a visitar de nicaragua y con mi querida esposa a ida forever mira aquí está la nave para comprobarle que aquí es donde nos quedamos y pasamos la noche muy bonita a placentera como ustedes pueden venir el lobby de la recepción esta información de recepción bonito si usted quiere comer sabita y estamos de lado sabita también bien bonito lugar que les parece excelente como pasamos la noche bien super excelente y el desayuno ya está ya está ya está el desayuno ya licoya salsero como estamos muy bien no existe excelente gracias a dios bendecido y ya muy contento de estar en estos lugares van a ver esta entrevista que va a realizar este reportaje y vamos a proceder a desayunar dentro de poco así que está bien muy bonito muy bonito recomendado al lugar bueno estamos en el hotel y restaurante mi costa vida tiene que bonita mi costa vida un lugar muy bonito placentero en las noches muy iluminado la decoración muy bonita los cuartos acogedores super con playas baños habitaciones piscinas relax si está bonita y la iguana y tenemos muy cerca los baños visitador damas caballeros excelente tremendo corredor estas son las habitaciones vamos a mostrarle una de las habitaciones más o menos como son miren qué bonita acogedora con su camarote con su closet bonito bello bello bonita piscina pero aquí tenemos unos amigos que los conocimos vamos a tomarnos la dicha de poder platicar con ellos podemos claro se puede con quien tengo el gusto rosa guardado rosa guardado desde donde nos visita a venimos de virginia virginia qué bonito de ahí vengo yo también exacto qué bueno que nos enrique parte de virginia de warrenton warrenton virginia y cómo lo están pasando en el sabor excelentísimo estamos muy encantados del hotel todo limpio el personal que atiende muy amigable a pendiente de todo lo que necesitamos y cada vez que uno muy amables sonrientes eso es cierto y con quien visita el salvador con mi familia mi esposo mi esposo estamos aquí disfrutando y pues encantadísimo de que encontramos un lugar perfecto tranquilo muy bonito muy bonito sí y este disponible recomendarlo a todo mundo y a mi familia también sabe lo bonito que me ha gustado este lugar la paz la tranquilidad no hay música así muy tranquilo que usted se relaja completamente un relajamiento no así lo veo yo ustedes relajados desde ayer que los veo relajados a lo mejor van a extender la estadía a lo mejor sí nos quedamos un día más mire vamos a salir de la duda si la van a extender vamos a hablar con su esposo como están su nombre mi nombre es héctor héctor mucho gusto y tu nombre gracias por tomarnos la foto en la mañana mira que esa fue la portada del video que acabo de subir y que tal como la están pasando yo sé qué te parece el hotel el hotel está excelentísimo verdad que sí yo le digo a mi señora que le doy un 9 a ella por ver en cuanto a este lugar sí y sabes que estaba revisando en las páginas de las páginas sociales 5 estrellas verdad sí 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 y se lo merece los cuartos la limpieza perfecto el personal como te atiende bien amable se siente como que están en la casa de algún familiar eso y cuándo se van a regresar empezamos a regresar pronto a ahorrar algo de dinero por el avión y poder venir y cuándo se van nos vamos ahora hoy salen de aquí hoy salimos de aquí pero vamos para San Salvador bueno que sigan disfrutando el estadía en El Salvador de Héctor y su hija ¿cuál es su nombre me dijiste? Vanessa Vanessa cuídense todos y a que nos vean un saludito para Virginia un saludo para Virginia para allá para toda Virginia para todas las plazas ¿algún familiar en especial? tenemos muchos familiares se van a molestar si digo uno especial para todas las familias para todas las familias excelente que sigan disfrutando el estadía en El Salvador gracias gracias bueno y aquí estamos con unos turistas que han venido de Virginia Warrington, Virginia we just got into the pool we got a couple of young girls over here in La Sala what's your name? Vanessa Vanessa Rosemary 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 what do you think about Salvador? have you ever been here before? yeah alright how many times? a couple of times a couple a couple yeah how old are you? I'm 24 I like your eyes thank you how about you? I'm 20 20 have you ever been here before? yeah we've been here a couple of times with family so you're used to it? yes I like that you're 20 right? yes and you're 24 mmhmm you're sisters? yes we're sisters yes you doubt a little bit yeah okay and who you here with? our family family who's your family? my mom and my dad oh really? yeah and I was talking to them yesterday and they're going you guys are going to San Salvador tomorrow yeah so why can't you tell your friends about El Sabo and La Costa del Sol? um come and visit come and visit they have great beaches food? good food a lot of cocos? yeah a lot of cocos um it's a great time yeah come on over alright and where you guys come from? um we come from the United States what part? Virginia Virginia you know that's what I used to live before oh wow I used to live in uh like Arlington Rosling mm-hmm but uh I also live in Roanoke, Virginia which is a little southern yeah right and you come from from where? Warrington? um yeah Warrington a village but it's beautiful mm-hmm it is really pretty it's not like a countryside but it's outside the city yeah right mm-hmm alright but thank you for giving me this interview yeah of course enjoy it thank you thank you thank you well for all the people who visit El Salvador we're in on the Costa del Sol verdad un beautiful lugar aquí mi costa vida un lugar un restaurante cinco estrellas bonito en la Costa del Sol cerca de San Marcelino aproximadamente cuando pasa San Marcelino está a unos 500 metros al lado derecho yo se los recomiendo bonitas habitaciones limpio se siente bien sano el ambiente un lugar para venirse a relajar sin música que bonito porque si hay una música de fondo pero no no una música así como de fiesta para poder disfrutar en familia y poder platicar y conversar y disfrutar de esta bella piscina miren bonito bueno se los recomienda Everforever the only one vamos a dar un paneo debajo de agua bueno como no me canso de decir bello lugar y miren esto es lo más bonito y lo más apreciado que yo tengo en mi vida que son los alimentos aquí nos encontramos con Nicoya Salsero y con cocinando con ayuda forever pase papá miren vamos a deleitar de un jugo de naranja yo también quería uno jugo de naranja gracias o agarras esto no importa rico el desayuno ¿cuál es su nombre? Luis Alonso gracias por atendernos Luis Alonso gracias muchas gracias bueno ¿qué pediste Nicoya? se ve delicioso evidente los poquitos bonitos esto desde pocos momentos va a quedar totalmente vacío te lo creo huevito bonito exacto queso plátano y pancito me encanta la presentación de los desayunos mira está muy bonita la presentación se ve rica la comida bueno miren que rico se ve el pan y lo bueno de este lugar es la atención 24x7 bonito el lugar bonito bueno lo atienden el personal es muy amable bueno vamos a disfrutar de estos ricos alimentos ricos desayunos buen provecho a todos continuamos con el video ya desayunamos ya estamos felices y contentos ya la gente empieza a desayunar buen provecho todos empiezan con sus desayunos respectivos son las 8 y 15 de la mañana un día muy bonito placentero toda la gente sale mucha gente viene por el bypass el day pass perdón y a disfrutar de las playas del salvador como ustedes pueden ver estuvimos por aquí temprano grabando un lugar muy precioso ya el mar va de retirada está vaciando un bello lugar para venir a pasar un fin de semana o los días de vacaciones que ustedes para todo el hermano lejano que nos miren en el extranjero en Europa Italia Estados Unidos Canadá les recomiendo este bello lugar bonito lugar bello lugar se llama mi costa vida bonito acogedor placentero el acceso a la playa inmediata está en la primera línea de la costa del sol bonito lugar para disfrutar mi costa vida playa accesible muy bonita también placentera en la costa del sol vamos a ingresar a las instalaciones bello hotel de restaurante tienen que belleza de la naturaleza los cocos a la mano miren listame ya viste estos son amarillos los de nosotros son verdesitos pero me han dicho que el agua del coco amarillo es la mejor el agua de coco que se siente desayunar bajo la vegetación otro nivel así como lo hacemos nosotros que te parece muy complacido de la atención recibida aquí por parte del staff de todos todos los miembros del staff desde la persona que cuida hasta la persona que nos sirve a los propietarios invita a la gente de nicaragua por supuesto quiero hacer una invitación no solamente a la gente de nicaragua sino a la gente donde quiera que nos estén viendo a que vengan a visitar este lugar se los recomiendo 100% de verdad les va a encantar mucho la atención brindada la calidad de las instalaciones la comida yo anoche cené unos camarones al ajillo estaban pero riquísimos los vegetales muy muy ricos de verdad vale la pena venir aquí a descansar a liberarse del estrés de Estados Unidos y disfrutar de la naturaleza de acá pero sobre todo le insisto de la atención que da el staff completo se los recomiendo la vida hotel y restaurante gracias gracias jenica vaya juegue bellas instalaciones señores disculpen cinco estrellas para que tengan idea un saludo Gracias por ver el video. 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 Bueno, esta bella familia de Virginia se retiran ahora de este lindo hotel. Neo, yo sé que tú hablas español. ¿Solo en español? Sí, vamos a hablar en español. ¿Qué te parece el hotel? ¿Se lo recomiendas a tus amigos? Ah, sí, por supuesto. Me gusta mucho. Muy lindo. Muy bella también, el océano. Me gusta mucho. Quiero regresar. Ahora, ¿qué piensas de hablar en inglés? ¿Qué piensas de el hotel? Me gustaba mucho. Está muy bien. Buen precio también. No, 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 no. No, no. No, no. Unos hermanos que visitaron a Mi Costa Vida se están retirando ya rumbo para San Salvador. Tienen el transporte que lo han contratado y van felices con el lugar. La verdad es que eso es lo que queremos escuchar de la gente, que se prese muy bien de Mi Costa Vida. La verdad. Bueno, vamos a recibir los alimentos sagrados de nuestro creador. Me encuentro con mi esposa Aida. Hola. ¿Qué piensas hoy? Sí, pescado, filete de pescado con vegetales y arrocitos. Se ve, uh, riquísimo. Y unas tortillas fritas y yo pediré una maniscada en crema. Vamos a disfrutar de este rico almuerzo. Lo encontramos en mi casa. ¿Lista? Mi Costa Vida. Mi Costa Vida. Bueno, Mi Costa Vida, un restaurante y hotel de cinco estrellas, ¿verdad? Recuerden que yo soy Ever4Ever. Suscríbanse a mi canal, denle like, compartan con sus amigos. Dejen sus comentarios, que son muy importantes. Toquen la campanita para seguir viendo los videos que tira Ever4Ever, the only one. Y de esta manera nos despedimos de este lindo video. Cuídate. Bye, bye. Bye.